Listo, 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 México, tierra, calle, el escenario. ¿Se puede subir un poquito? Sí, ok, va. Ahora me voy a subir a grabar. Hermano, tengo el teléfono de Cruz, me voy a ir a grabar un poquito. Aquí está el teléfono, ven, para que me sube grabar. Abre, tengo el teléfono de Cruz, tengo el teléfono de Cruz, me voy a ir a grabar. ¿No pueden subir? Aquí está el teléfono de Cruz, me dio que grabar. Es que les quedó su curso. Ok, le digo a él. Hermano, tengo el teléfono de Cruz, me dio que sube grabar. Aquí está el teléfono de Cruz. Ahorita que me digas. A ver, si quieres pregúntale para que vea. No puede subir, no puede subir. Tengo el teléfono de Cruz, me dio que sube grabar. ¿Por qué viene el teléfono de Cruz? Me dio el teléfono de Cruz, me dio que grabar un poquito. Ok. Bien, no pueden subir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a recordar otro gran éxito. ¿Dónde está el grito de las mujeres esta noche? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a recordar otro gran éxito. 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 Todas las noches te sueño Y no quiero despertar Estas conmigo es lo más que yo Y mi luz es suspirada ¿Cómo te quedas? Quiero irnos ¿Qué te dice? ¿Cómo te quedas? En el lado de ti No puedes pasar No te invito a tu voz Más que tú fuera un besor Que será que te avesó Y por el dolor bailar Y te darás conmigo Con un regalo En el lado de ti En el centro de tu luz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Son las dos de mi gente! ¡Son las dos de mi gente! ¡Suscríbete! ¡El grito de la chicha soltera! ¡De las chichas bien solteras! Okasito! Si alguien se va a pasar esta noche es muchas de fiestas Gracias por ngày dans la empresa de antemano teníamos muchos años no veníamos por acá siempre en Estados Unidos en Comédia pero hoy regresamos a nuestro lindo Tornuca ¿Dónde está el lindo de Tornuca? Muchas gracias todos vamos a bailar se llama el rey de San Río ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Graci! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito cantar mi gente deパutas con asensitos! ¡Vamos a orientar algo! ¡Pero sería un lanchero! Porque somos de Michoacar. ¡Vamos! ¡Graciasه! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora vamos a zapatearles! ¡Hasis en Michoacá recordando un Juan Colorado! ¡Avito! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nunca hay que llorarle! ¡Por felices! ¡Mejor ese pinche grito negra, Vali! ¡Gracias! 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 ¡No vas a lo mismo! ¡Adiós! ¡No vas a ver!